No pareces de las que falco en mi lista No te quiero ver con otro chico Que al día te cae nera El cura te va a ser conmigo Que tu mamá no quiera Sírvame a las tres canelas Acusadas con su mano Y para tomar las abritimas al ratito No te quiero ver con otro chico 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 ¡Gracias!